Sobre todo con ustedes sobre la película, ¿no? Y entonces, como es un documental, a mí con lo que me encantaría empezar siempre, bueno, en este momento en realidad, y que es una parte que me parece fundamental, es la investigación. O sea, un documental sin investigación me parece muy difícil, ¿no? Solo grandes, grandes documentales, simples mortales como somos nosotros, que tampoco es difícil. Entonces, lo primero que me encantaría es que nos hablara. Ah, perdón. Ah, ok, vale, gracias. Bueno, entonces, retomo en vías de la tecnología, ¿no? Bueno, este, que lo primero que me interesa saber y preguntarle al colectivo es sobre la investigación para este documental. Entonces, Bianca. Gracias. Sí, efectivamente, pues, Lilia, con quien estamos en el mismo posgrado, en la UNAM, pues, me convocó justamente porque ella sabía que en el marco de mi trabajo de investigación y luego, pues, que se volvió también un compromiso social y político, estaba trabajando el Tren Maya. El Tren Maya ha visto como un conflicto, específicamente en la región de Calakmul, con el Consejo Regional Indígena y Popular del Cufil, que tiene un amparo que todavía es vigente, que está también mitigado por la organización DIMO. Entonces, me buscó para que pudiéramos juntas como preparar este documental. En este sentido, yo ya tenía como investigación, trabajo, conocimientos de las características del megaproyecto y de cómo se estaba desenvolviendo el conflicto, en particular desde el aspecto de la defensa del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y, bueno, que va de la mano de la defensa al consentimiento previo, negro e informado, a la defensa del territorio y el contacto con el Consejo Regional Indígena y Popular del Cufil. Entonces, efectivamente hubo todo un trabajo de investigación de gabinete, pero también pues más a profundidad, dependiendo de las problemáticas que quisiéramos abordar, porque ahí estuvimos recorriendo los 1.500 kilómetros del tren, entonces ha sido un recorrido mucho más amplio que la zona donde, por ejemplo, yo había tenido más oportunidad de viajar y quedarme. Entonces, hemos hecho también una investigación en conjunto en el momento en que hemos podido crear toda esta red, que eso lo hicimos desde la Ciudad de México, ¿no? Crear toda esta red que ustedes tienen retratada en el documental, pero pues también otras personas, muchas otras personas que finalmente no aparecen directamente, pero por un juego de conexiones hemos podido estar articulados y articuladas con todas esas personas que nos han también permitido hacer un viaje seguro y viajar en poco tiempo, con poco tiempo que teníamos, pocos medios, porque justamente es un proyecto autogestivo. Entonces, hemos podido, gracias a una red compleja, completa, informada, fuerte, pues poder hacer este recorrido rápidamente y de ahí también seguir investigando y seguir aprendiendo, aprendiendo, siguiendo la ruta del tren y encontrándonos con esos diferentes testimoniances y viendo con nuestros ojos lo que queríamos también relatar a través del documental. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, un poco también, ya pasaremos a... A mí me gustaría, hace rato pensaba mucho sobre en el documental, en los testimonios de las personas que nos permiten, ¿no? O sea, las personas que nos dan sus testimonios, uno tiene que establecer, me parece, una relación como... como sincera, empática, humilde, como desde muy del corazón con las personas para que nos puedan dar sus testimonios. Particularmente yo en este documental veo como testimonios muy... como... muy envolventes, ¿no? Como muy cercanos. Y querría preguntarle, como... ¿Cómo establecieron un poco ya nosotros dijiste, Bianca, pero ves si podemos... si pueden profundizar un poco sobre eso, porque de verdad es un poco en un documental, al hacer un documental muy delicado, ¿no? Y muy importante, porque en este documental las personas nos están dando realmente muchos, muchos elementos, todos los elementos y estas muy distintas visiones de distintas cosas. Entonces, si pueden abundar sobre eso, yo sé lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que le voy a decir? ¿Qué es lo que le voy a decir? ¿Qué es lo que le voy a decir? Ay, pues, buenas tardes a las personas que están aquí acompañándonos, a quien organizó este encuentro para hablar sobre megaproyectos, las afectaciones a los pueblos originarios, porque, por pura casualidad, es donde se concentran este tipo de esquemas de devastación y de ausencia de respeto a la vida, y que le llaman progreso. Me presento, yo soy Sergio, yo soy fotógrafo y soy etnólogo, y trabajo, por lo general, a partir de metodologías colaborativas, con personas y pueblos originarios. Y el trabajo que, por lo general, realizo va enfocado a saciar sus necesidades. Con respecto a tu pregunta, me parece importante recalcar que esto surge a partir de una necesidad. Una necesidad, porque yo, como habitante de la Ciudad de México, y preguntándome, ¿qué es el tren que le dicen maya? Que es un megaproyecto que viene de transnacionales, y eso lo sabemos por investigaciones de personas valientes, pero que hay una ausencia de información veraz, transparente, y que se dice mucho, pero no se dice nada. Parte de esa ausencia, hay una necesidad por parte de las personas que habitan esos territorios, porque no es un solo territorio, hay muchos territorios en la península de Yucatán, así como hay muchos pueblos en la República Mexicana, hay muchos territorios, muchas personas, muchas culturas, que habitan en este territorio, en donde, por desgracia, les pasa ahí. Ahora sí que se los lleva el tren a los pueblos. ¿Y cómo llegar a crear esto? A partir de una investigación y de una necesidad de los pueblos de contar lo que les está pasando en la vida cotidiana, en carne propia, en su territorio. Ellos tienen la necesidad de comunicar lo que está pasando en su vida. Y de ahí, a partir de una investigación seria, formal, que no es patrocinada por ninguna instancia gubernamental, ni tenemos el respaldo de ningún partido político, y que más bien somos personas críticas de a pie, que con nuestros propios recursos buscamos generar información con las personas, nos acercamos y generamos una red. esta red cumple esa función bajo un esquema de respeto, una metodología que está basada en el respeto a las personas, porque trabajamos con personas, no trabajamos con objetos, trabajamos con personas, y cómo queremos que nos traten como personas. Entonces, nosotros, que trabajamos cuestiones sociales con herramientas audiovisuales, tenemos casi un aparato quirúrgico para operar en el momento determinado. Aparte, el contexto es que teníamos el tiempo contado, los recursos contados, y era de no te conozco, pero nos estamos conociendo en el camino, y tenemos una hora para realizar este trabajo. Entonces, a partir de que fue muy inteligente la compañera que nos invitó a este proyecto, Lilith, les dice, les quiero preguntar tres cosas. ¿Cuál es tu relación con el territorio? ¿Qué amenaza este territorio? ¿Y con quién te quieres vincular en ese camino? Entonces, no me lo respondas a mí, sino a una entidad que tú creas que le puedes hablar. Entonces, la metodología fue hablarle a esta entidad, metafóricamente hablando, puede ser una piedra, puede ser una ancestra, puede ser un árbol, puede ser una serpiente de hierro que dices, quiero pararte, pueden ser muchas cosas, de acuerdo a la subjetividad de una necesidad de comunicar. y creo que esa es la potencia de la humanidad, que no tenga que haber una sola forma de hacer las cosas, sino de crear una metodología abierta que te permita escuchar y a partir de esa escucha generas un compromiso, porque yo me llevo esa información para codificarla posteriormente y ordenar un discurso audiovisual sensible y humilde que comunique lo que el otro o la otra le quiso contar el sentido para desenmarañar a la serpiente de hierro que todas las mañanas tiene todo el aparato gubernamental para echarse flores del desarrollo y del paso progreso. Entonces, parte de esa forma humilde, pues parte de ser personas de a pie y estar con los pies en la tierra y ser parte de Dios Pueblo en ese sentido. No sé si respondí tu pregunta porque me entendí. Bianca, ¿tú quieres decir algo? Sí, Bianca. Por favor. Solo un pequeño detalle que justamente al momento de hacer las grabaciones, de grabar los testimonios, pues, solo estaba presente el fotógrafo, ¿no? O sea, realmente nosotros nos alejábamos de tal forma en que él o la testimoniante al momento de poder empezar a hablar realmente estuviera en un momento también de soledad o de conexión con este elemento, ¿no? Con el cual escogía hablar y, bueno, obviamente la presencia pues discreta y silenciosa del fotógrafo, ¿no? Entonces eso también ha sido importante al mero momento de grabar. Me parece muy interesante la verdad porque, bueno, yo provengo y por eso la pregunta yo provengo como de otra área, ¿no? O sea, desde el quehacer de los medios sexuales y entonces digamos, claro, de pronto no hay como esta sensibilidad, ¿no? Como para tratar a las personas y justo en ese sentido y donde me pregunta, ¿no? Me parece súper inteligente que hayan planteado como la cuestión de tú con quién, a quién quieres decir esto. Es decir, no es como en un documental tradicional hecho por gente que hace medios audiovisuales, que es como que tú me lo estás contando a mí, ¿no? ya vemos pocos o muchas personas involucradas en el momento del registro, digamos. O sea, sí hay obviamente una situación bien diferente desde donde yo vengo y como se suelen hacer las cosas al lado en que ustedes vienen, ¿no? Y eso, bueno, es muy claro en el documental. Me parece como como un acierto y como algo importante que habría que mencionar en las clases de los estudiantes de medios audiovisuales, ¿no? De verdad. Y como tener esta sensibilidad y este como otro punto, como ponerse en otro sitio, ¿no? Para poder tener este tipo de testimonios de la forma en que yo oigo muchos de estos testimonios, ¿no? Entonces, me parece como todo un acierto y gracias, ¿no? Porque es muy claro. Y ya que estamos como a propósito de los testimonios y que solamente estabas tú, pues háblanos de la fotografía. A ver, venga. A ver, de la fotografía. Bueno, de polinizadores o de la fotografía o de polinizadores. Del documental. Del documental. Muy bien. Ay, pues mira, me costó mucho trabajo porque la verdad es que para mí esto fue una aventura. o sea, no sabíamos nuestro plan de grabación podía cambiar de un momento a otro. La luz te podía cambiar de un momento a otro porque aparte primero teníamos que recorrer toda la península, toda la ruta del tren mar. Entonces, teníamos contactos cada punto pero los horarios los ponían las personas. No los ponían ni la dirección ni la producción ni el fotógrafo. Nosotros estábamos a disponibilidad de las personas. Entonces, si era el mediodía tenías unas sombras horribles que tenías que ver de qué manera resolver o tenías un sol cenital que decías es la hora que tengo para ti. Pues venga, pues vamos a organizar a ver dónde carajos podemos resolver esta situación. Entonces, fue todo un reto el resolver de cuestiones de iluminación, de cuestiones de transporte, llevar la menor cantidad de equipo, estar en un automóvil conviviendo cuatro personas durante casi un mes que de repente hubo una baja y se tuvo que ir y quedamos tres y era una situación complicada en el sentido de mucho trabajo, te duermes muy noche realizando todo esto, te levantas muy temprano, te trasladas, no teníamos chofer, la directora era quien conducía su automóvil, producción se encargaba de establecer los contactos y pues todo el tiempo tener la cámara lista porque podía pasar cualquier cosa. éramos dos fotógrafos, uno tenía un dron, yo tenía una cámara híbrida que graba foto y que toma foto y que graba video, una Nikon con lentes fijos y pues casi todo fue a mano y un poquito con Pripyen y por ejemplo la que más me gusta a mí, la parte que más disfruto al ver la peli es del final con los musélagos y curiosamente es de los primeros lugares que llegamos entonces para mí fue mágico que me llevara a esta persona Anastasio y que nos contara cómo encontró él y sus padres en mi bar cuando se fuente y de repente empezar a escuchar como hablamos hace unas horas en otro espacio yo soy fotógrafo pero no estoy sordo afortunadamente todavía y empecé a escuchar cómo se oían estos musélaguitos desde el interior de su hábitat cueva y me quedé hasta ahí pero curiosamente eso lo compaginaba con cierta luz de cierta hora del día y entonces dije órale esto es una cosa mágica es un regalo de vida entonces acoplar tu cámara de manera de que a ver me va a cambiar la luz pero van a salir estos y velos cazando y que no le estorbe a sonido para no es una cosa de loco y resuélvelo en el momento entonces ese tipo de experiencias solo te los da el hacer mucho experimento y error y equivocarte muchas veces pero en ese momento no te puedes equivocar tanto porque no hay yo no he podido regresar ahí entonces o lo tomas y lo tienes bien o ya no lo tienes entonces así una serie de situaciones particulares en cada lugar que este que van relacionado todo porque no no era la producción tradicional de tú yo fotógrafo soy el rockstar y tú resuélveme la vida no o sea aquí era como no era como era romper las estructuras jerárquicas de las escuelas tradicionales donde hay una cúpula del poder y donde hay alguien que le resuelve la vida a los demás sino aquí entre todas y todos tenemos que resolvernos y también articular un diálogo para poder llevarnos de la mejor manera en un periodo de estrés continuo y de que tu cámara funcionara perfectamente dentro de la medida posible porque de repente en Playa del Carmen nos tocó una cuestión de mucho mucha humedad a mí se me empañó la lente y no lo pude usar en tiempo ¿por qué? porque el vapor está dentro entonces lo tienes que poner a secar tienes que llevar sales tienes que usar un montón de formas de estrategias para encontrarte enfrentarte a lo desconocido o que ya has estado ahí de pata de perro y dices aquí me va a pasar entonces tengo que llevar una bolsa de plástico tengo que llevar sal tengo que llevar arroz tengo que llevar eso tengo que llevar al otro porque mi equipo no la va a soportar de regreso obviamente tuvo que pasar un servicio técnico que le quitar todo eso y entonces fue todo un reto en el sentido técnico y en el sentido humano de pues tener esa humildad con las personas como ya he mencionado no repetirlo sino pues estar resolviendo en el momento y de dónde lo hacemos pues aquí aquí está puesta y órale papá ¿no? es complejo y yo creo le apuesto mucho a que tiene que haber una formación en ciencias sociales vinculada a los medios audiovisuales y donde haya ejercicios de documentación audiovisual en espacios no controlados que eso es lo que hacemos continuamente entonces yo paso al discurso compañera ah no pues sobre la fotografía todo bien pero no o sea las preocupaciones que expuso que expuso Sergio sobre efectivamente cuando hicimos como scouting entonces efectivamente hubo como y la mayoría de los lugares pues yo los conocía algunos teóricamente ¿no? o por escuchar o ver mucho contenido sobre el contexto de la península pero nunca haber puesto un pie allá entonces si tuvimos todos y todas que adaptarnos improvisar y lo que efectivamente contaste de un aparato que ya no funciona pues nos ha pasado de una cita que finalmente no pudimos tener o de una otra que se extendió demasiado como teníamos el tiempo muy contado tuvimos que hacer bueno bastantes ajustes sin tanta preparación previa pero pues se pudo se pudo hacer en este momento a mí me gustaría preguntarle primero ¿ustedes ya formaban un colectivo? ¿cómo o sea este colectivo se formó cuéntenos un poco de esta historia ¿no? ¿no? bueno me parece pues realmente todo empezó con esta convocatoria de Lidia ¿no? o sea en plena pandemia justamente cuando había un estado de emergencia sanitaria donde efectivamente no nos podíamos ver pero con Lidia de repente teníamos Zoom colectivos con amigos y amigas del posgrado ¿no? y en una de esas justamente ella en este caso tendió la invitación a participar en un documental porque de todas sus palabras pues hay que hacer algo ¿no? no puede ser que el mundo esté parado que México esté también parado a través de la pandemia y que sin embargo allá se hayan dado hace unas semanas el principio de las obras ¿no? el banderazo de inicio entonces pues por eso me llamó y al mismo tiempo justamente creo que llamó a a Sergio y todo se constituyó así de hecho cuando nos fuimos no creo que nos autonombrabamos colectivo nada más nos fuimos y después pues en afán de poder comunicar de manera más sencilla y también pues constituir una identidad colectiva que nos uniera pues salió la cuestión del colectivo muy bien entonces tuvieron que aprender a convivir juntos este a resolver entre todos lo que iba sucediendo en el camino a sacar como lo mejor de todos en todos los momentos ¿no? bueno me parece muy bien ahora algo que quisiera preguntarles yo tengo una serie traje una serie de referencias como sobre cuestiones documentales y quisiera preguntar si los dos pueden abundar un poco en esto voy a leer el punto tal cual que es sobre cuidar la ética del documental de buscar siempre como en el punto dice como su verdad intrínseco pero yo lo que quiero preguntarles es sobre la ética de este documental ¿no? si pueden si nos podrían como abundar como un poco más al respecto me parece importante uy qué buena bueno éticamente vamos a hacer así por parte me invitaron a hacer la foto Lilith llegó una tarde y me habló y me dice soy muy preocupada porque esta cosa va a debajo y yo estaba en mi casa encerrado y yo trabajaba en línea estábamos en pandemia el contexto es la pandemia y le dije es que no hay información me dice pues es que hay que ir a buscarla allá y dice oye tengo un proyecto en mente no hay recursos es autogestivo este yo voy a poner el pasaje para ir ahí ¿me interesaría ir? digo claro digo estoy aquí encerrado y en ese momento yo estaba dando clases en línea de video comunitario y dije estoy harto de todo esto y tenía mi trabajo o sea lo podía desarrollar en cualquier parte del planeta y le dije ¿de qué se trata? pues se trata de generar un fin dice me habló de Bianca y me dijo hay que tener toda una serie de protocolos porque no podemos hacernos a la de Oaméxico perfecto y entonces nos empezamos a reunir yo Bianca la conocía solo por Zoom igual que a otras personas que no estaban en la producción pero que tomamos hasta talleres de cuestiones legales de que si te paras en la vía te trepa la tira ¿no? o sea cuestiones así el ABC de qué hacer si alguien te quiere quitar la cámara qué hacer si llega el mal gobierno a quedarte dar una torre ¿no? entonces nos preparamos mucho o sea como a ver ¿te sabes tu teléfono? sí es el tuyo y el que dice y el otro o sea toda una serie de protocolos muy buenos si nos hicieron y ya estando allá en el terreno de campo y el otro fotógrafo había una cuestión con el otro fotógrafo porque él si salía a la viva México cámara en mano apuntarle a la gente entonces yo le decía a ver carnal espérate tantito ten armadito tu equipo pero no lo brille vamos primero a saludar te presentas decimos qué vamos a hacer y una vez que ya mínimamente haya un protocolo de olas yo soy fulana sultán perengan y venimos a hacer esto podemos trabajar comenzar sí ahí ya sacas todos tus aparatitos porque ya saben quién eres y todo el rollo si tú llegas y les apuntas estoy haciendo lo mismo que hace televisión y te da azteca y todos esos chacales entonces en buena onda éticamente te aconsejo que no hagas eso yo que soy etnólogo pues no llego y le apunto a nadie entonces en buena onda metodológicamente no hagas eso eso fue una ganancia porque se cambió la manera de relacionar una vez que hicimos todo el recorrido y regresamos a la ciudad de México Lilia me dijo no hay edito y entonces así como que sonaron unos grillitos y me invitó a a ordenar esa locura pero para esto rebobinaré la cinta nos pasó una cosa muy curiosa en un pueblo que se llama Muna donde íbamos de paso y el cacharro el carro ya no quiso se rompió una parte y nos quedamos varadas y varados dos años en el paraíso lo recuerdo muy bien que ahí íbamos muy rápido íbamos aceleradísimos aceleradísimos a todo vapor la imagen la entrevista el esto el otro y de repente el destino dijo aquí se quedan quietos y ahí empezamos a calificar el material en el paraíso y me acuerdo que una compañera se ponía a hacer yoga yo me ponía a hacer ejercicio en la mañana comíamos muy bien íbamos al pueblo teníamos horas de sobra así como que era el contraste de cómo íbamos a cómo fue la vida y tenemos el tiempo para calificar el material bueno pues vamos a empezar adelante llegamos a México y ya había un avance pero nos tardamos dos años en el montaje porque era complicatísimo ordenar el discurso tantos testimonios con toda la cuestión audiovisual son una cosa de la investigación al guión para el montaje son cosas son como tres esferas ¿no? eso nos llevó dos años entonces en la ética la pregunta es ya traemos la caja de Pandora estamos trabajando con la caja de Pandora y tenemos la responsabilidad de sacar esto de la manera más ordenada y coherente a estas personas una vez que íbamos avanzando tuvimos varios o sea se los enseñamos a personas relacionadas en medio y nos decían no pues le falta esto o sea nos daban su humilde opinión crítica afortunadamente porque de plano fue complicadísimo y tuvo mucho que ver el motor de tengo que regresar esto ordenado por el respeto y ética a las personas que tendrán que usar esto como herramienta de defensa de su territorio o como ellos como memoria como ellos la tengan pero eso tiene que quedar entonces si era bien complejo porque tienes toda una carga de responsabilidad social y que hay un aparato del Estado que incumple todas las normas que oculta toda la información y que con toda la pandemia por eso recuerdo que dijo que le cayó como anillo al dedo porque abrió sus obras al máximo y nunca han parado y les han clausurado y nunca han respetado su ley que ellos se han inventado y la mueven a su conveniencia y luego cuando no pueden avanzar pues ahora ¿qué hacen? pues militarizar entonces pues yo le pregunto a ellos que tienen por ética nosotros sabemos que tenemos ética con las personas y con los pueblos pero ellos carecen en su diccionario de esa forma desde el punto de vista muchas gracias todo lo que quieras sí, también creo que podemos hablar de ética en cómo lo hemos comunicado en las diferentes etapas del documental hacia quienes estuvieron relacionados en la parte de preproducción por ejemplo cuando empezamos a comunicar con las diferentes personas de las redes bueno primero estábamos recomendados por ejemplo Rommel del Crips nos comunicaba con los de Felipe de Aeropuerto que después pues esta cuestión pero nosotras nosotros cuando comunicábamos sobre el proyecto pues siempre fue muy transparente todo era real es decir desde quiénes éramos por qué hacíamos el documental cómo y cuándo íbamos a llegar cuál iba a ser la forma por ejemplo si les habíamos dicho que iba a ser desde la autorepresentación las tres preguntas que planteó Sergio de cuál es tu relación al territorio qué lo amenaza qué pasará cuando esté el tren todo esto lo sabían sabían perfectamente también no había promesas de tiempo en términos de cuándo estará listo justamente pues por ser un proyecto autogestivo no teníamos como toda una maquinaria pero efectivamente sobre el cómo iba a ser distribuido y a quién iba a beneficiar es decir distribuido libremente esa es una parte muy importante Sergio hablaba de regresar el trabajo pues todo ha sido pensado desde el principio para estar liberado en YouTube desde el día 1 de su nacimiento y trabajar también también de forma voluntaria para hacer traducciones para que pudiera también circular pues en otras geografías y de esta forma pues alimentar todo este circuito crítico entonces eso ha sido una parte importante de la ética que el trabajo no esté guardado que desde el principio se pueda difundir libremente y mientras sí hubo una pequeña etapa intermediaria cuando se terminó la primera versión lo mostramos primero a las diferentes comunidades que son partes de los testimonios entonces nos fuimos hicimos lo pudimos hacer obviamente en todos los lugares pero se juntaron varias personas o sea escogimos seis se hicieron en lugares en lugares estratégicos donde los habitantes también nos dijeron si puedo asumir la organización de una proyección porque algunos nos dijeron bueno dime dónde se hará la proyección y yo llego entonces hicimos en Escujil en Bacalar en Playa del Carmen en Felipe Cario Puerto en un fin de semana nos dividimos y a raíz de esta primera presentación eso fue antes de liberarlo tuvimos pues retroalimentación de las diferentes personas de los diferentes testimoniantes y a raíz de esta retroalimentación si se realizaron unos cambios obviamente se atendieron esos comentarios para luego efectivamente hacer el estreno que se realizó en la casa Ocupa Chapas que es también un lugar autogestivo ahí tenemos compañeros compañeras presentes de la casa muchas gracias entonces lo que es sí pues un lugar también tomado autogestivo en la Ciudad de México importante que abre también sus puertas para pues personas colectivos que puedan ahí expresar sus proyectos entonces hacer coincidir el lanzamiento del documental en la Ciudad de México con el cumpleaños del primer aniversario de la Ocupa pues ha sido también importante en el sentido de con quienes nos seguimos relacionando y en cuáles espacios estamos intentando desplegar las diferentes iniciativas muy bien este bueno no sé cuánto qué hora es y cuánto tiempo tenemos un misterio pero bueno yo ya a las seis terminaba sí ya ya nos alargamos bueno a ver entonces este pues solo una pregunta de mi parte de dudas estos protocolos de los que tú hablabas como de cómo acercarse a la gente de las cuestiones legales de todo este tipo de cosas quién propuso quién dio esa información cómo surgió como como poder tener que todos todo el equipo tuviera esta información que resultó pues básica y fundamental ¿no? bueno el contexto era la pandemia no nos veíamos físicamente y nos reuníamos de manera digital así conocí yo a Bianca y a otras compañeras que se dedican a la parte legal y así a diversa a la directora entonces nos reuníamos y decíamos tenemos que tener un taller de estas cosas que nos explique lo que no sabemos y así o sea como como la escuelita así de a ver tenemos que ir preparadas y preparados antes de la participación y esa fue la manera la estrategia fue romper la estructura jerárquica de yo te digo qué tienes que hacer sino entre todas decir entre todas las personas reunidas y decir a ver vamos a ir y qué va a pasar y prever lo peor cualquier escenario y afortunadamente no nos pasó nada pero sí hubo un momento tal vez Bianca quiera hablar un poquito de eso donde sí trastocamos como que un límite entre entre un estado y otro donde sí estuvimos en un riesgo riesgo de desaparecer que en este país casi no desaparecen personas ¿no? No, es algo que no conocemos que sucede en Europa que vemos ¿verdad? Pero por fortuna aquí nosotros nunca sabemos No, bien y sí la vimos cerca y ahí aunque tuvieras el protocolo que tuvieras valía sombrillo entonces por una parte pues es romper las estructuras jerárquicas organizarte y prever es la cultura de la prevención y tener estrategias y articularse romper el miedo que nos han impuesto y hacer las cosas básicamente es pre-producción es organizar eso básicamente y no verse ni de más ni de menos sino que lo más igualitaria es igual cuéntanos Bianca ya que nos pasamos prometo que ya ¿en términos de seguridad? o de Sí de pues de estos protocolos que tuvieron que conocer para que el equipo estuviera seguro y para que llegaran a buen puerto digamos con su objetivo que era hacer la grabación de estos testimonios de estas imágenes para tener después un documental que hablaras sobre el tren sí sí pues como dijo Sergio tuvimos talleres para los protocolos ilegales para poder armar un protocolo de seguridad en término de robo de detención arbitraria de chantaje en fin o justamente si nos atacaran por estar grabando lo que supuestamente no podríamos estar grabando entonces a esta parte pues planificada preparada en este acontecimiento que cuenta Sergio efectivamente estábamos como desprevistos porque los policiales o sea los miembros de los policías ajá estábamos atravesando donde estaba otro y efectivamente ahí nos nos paran y empiezan efectivamente a checar como nos piden de bajar del carro checan todos los documentos y bueno pues todo estaba absolutamente en orden y nos y empiezan a checar todo el carro todo 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 el carro realmente como si estuvieran en búsqueda de algo o quizás sembrar algo y ha sido un momento muy angustiante nosotras teníamos también una compañera encargada de seguirnos siempre es decir parte del protocolo era cada vez que llegábamos en un nuevo lugar avisar que habíamos llegado y avisar a dónde íbamos a ir o sea cada vez que estábamos en un lugar decir ahora dónde vamos a qué hora llegaremos y avisar eso a lo largo del recorrido y ahí no había ni siquiera forma de avisar para mandar la ubicación algo rápido y bueno pues finalmente nos dejaron pasar pero ellos no estaban como matriculados nada también cuando llegamos a Mérida ahí también pues salimos con todo el material y nos estacionamos cerca de la plancha en el centro que también potencialmente ahí iban a construir la estación entonces llegamos ahí un poco a propósito y sí efectivamente ahí habían dos policías inmensos como policiales seguramente y nos rodeaban y nos rodeaban tomamos el carro y nos una vuelta nos estacionamos más lejos y ya seguimos pero justamente para cuando tú decías cómo pudieron realizar todo este recorrido bien en tan poco tiempo sacar poder realizar los registros que estaban también ustedes proponiendo etcétera ahí sí también ha sido ha sido mucha preproducción o sea en estas llamadas nocturnas que hacíamos con Lilia porque al final la vida parara las dos teníamos también un trabajo de tiempo completo entonces ese trabajo de preproducción se hizo como bastante de noche y literal eran llamadas de zoom durante horas estar con un excel y decir cuántos kilómetros hay de acá a acá cuánto vas de cuánta gasolina necesitamos y hablamos a tal persona tenemos tres horas hasta que baje el sol y dónde vamos a dormir o sea teníamos así todo el itinerario con todos los gastos y todas las personas y todos los tiempos y todo sumamente medido ¿no? entonces en realidad sí ha sido como una una talacha organizativa o sea no fue aunque nos hubiéramos hecho como pues teníamos como todo preparado en una bitácora de manera muy precisa por eso la primera vez que tuvimos como un cambio de programa por por el carro que bueno algo se tronó como que de repente nos preocupó un poco porque no teníamos ningún margen pero efectivamente fue justo antes de llegar a la cueva de los murciélagos pues pudimos arreglar juntando un testimonio con unas grabaciones lo de la cueva de la cueva de los murciélagos queríamos grabar a Anastasio en otro lugar y luego grabar la cueva y decidimos grabar a Anastasio en la cueva y efectivamente fue perfecto porque nosotros no sabíamos que él tenía una o sea sabíamos que que su edido estaba cerca en un vínculo con la cueva pero no sabíamos que tenía él esta historia tan particular tan personal y con necesidad y que él y su abuelo justamente abrieron así el camino que estábamos tomando para ir a ver la cueva o sea es algo un poco o sea excepcional ¿no? o sea que nos emocionó mucho entonces eso hubo una parte importante de preproducción ajustes y protocolos y bueno una parte que no podemos prever y que se y que también se ha improvisado o sea documentalista sin suerte no es buen documentalista eso es una máxima bueno este como ya estamos atrasados yo solo quisiera preguntar si hay alguna pregunta se supone que tendría que haber una sesión también a distancia este dudo mucho que se sepa si hay o no pero ¿ustedes tienen alguna pregunta para estos jóvenes? gracias pues más que pregunta es felicitarlos es muy emotivo el documental es muy emotivo escucharlos ¿no? porque pues quienes hemos estado en pueblos indígenas aunque somos originarios de la ciudad de México pero pues somos parte de los pueblos indígenas ¿no? la mayoría de los mexicanos mexicanas nuestros raíces son indígenas entonces pues creo que este documental también nos reencuentra con esos pueblos indígenas con nuestras raíces con la defensa del territorio y bueno pues sí me emociono mucho escucharlos porque pues también creo que sobreviven ¿no? o sobrevivimos los movimientos y las organizaciones que luchen y resisten ¿no? como los pueblos zapatistas y bueno pues creo que hay que seguirle dando promoción difusión a este documental y a otros ¿no? porque pues el proyecto aún no termina y pues esperamos que la resistencia de los pueblos siga para que estos territorios pues no sean destruidos y pues muchas felicidades y gracias al Instituto Mora por el espacio Es una pregunta muy rápida ¿ustedes consideran que habría que actualizar el documental o una siguiente parte con todo lo que nos contaron pues trabajar ¿no? es mucha chamba pero bueno no sé si lo piensan a futuro o no algo algo chiquipela la cuestión de la actualización no no varias varias personas nos han hecho este comentario ¿no? porque efectivamente como hubo también dos años entre los registros y el momento en que nació efectivamente pues hubo cambios impresionantes en la península avances en las obras devastación el principio de la militarización es formalizada por decretos ¿no? o sea hubo etapas precisas en el avance del megaproyecto y del conflicto yo no creo que se pueda actualizar un documental es decir una vez que están los registros que existen y que se han articulado montado pues la cuestión es pues bien aunque el conflicto y el megaproyecto haya avanzado este documental sigue agrupando y articulando testimonios absolutamente valiosos que por medio del tiempo de la escucha del habla pues permite transmitir pues realidades y sentires locales arraigados complejos ¿no? en este sentido son también un testimonio de estas memorias y de sus pensamientos que al final no cambian o sea esta mañana en las mesas estaba hablando por ejemplo a Angel Zuluf que es parte de los testimoniantes ¿no? entonces si bien se ha actualizado su discurso porque han cambiado las condiciones del territorio que en este momento estaba amenazado como una posible como un futuro cercano pero ahora lo está haciendo devastado bien se ha actualizado en este sentido su discurso el fondo de su pensamiento es el mismo entonces esta cápsula todos esos testimonios son como testimonios también de lo que va a pasar antes de la catástrofe y la catástrofe peora los de acuerdo con los peores escenarios ¿no? hay muchos otros documentales que están saliendo hay mucho material que está saliendo cotidianamente ¿no? ya con el celular y así y hay otros documentales que existen sobre el Tren Maya y van a ver otros que están ahora mismo grabándose entonces nosotros y nosotras pues también pensamos este trabajo pues en red ¿no? también una red de documentales y también varias personas que han utilizado el lenguaje audiovisual para desde perspectivas diferentes documentar y transmitir entonces actualizarlo hacer otro quizás más tarde pero pensar este trabajo en redes y todos todos esos documentales dialogan entre sí sí coincido con Bianca desde mi punto de vista esto es un segmento del tiempo previo a la catástrofe que se avecina es decir ellas y ellos hablan de lo que pasará o pasaría cuando llegue la serpiente de hierro como una profecía ¿no? y por desgracia el profeta está en palacio nacional ahí en su púlpito ¿no? y pues todos los gobiernos han sido presos no hay uno a donde ir a todos los partidos han hecho lo mismo saquear este parte entonces el asunto es que esto es un segmento de tiempo encapsulado y que genera memoria a partir de un documento el actualizar pues no es como una investigación que se va actualizando porque es otra forma de generar conocimiento desde mi punto de vista esto es un pedazo de memoria a partir de mi documental previo a la catástrofe y yo lo que propongo yo me dedico a dar talleres de video comunitario es que las personas hagan sus propios videos que las personas hagan sus propios documentales desde los puntos de vista y que bueno que haya un buen de mosaico hablando desde diferentes puntos de vista de algo que sucede a todas estas personas entonces tenemos un montón de opiniones de actividades de formas de ver de formas de registrar de formas de editar de formas de escuchar y eso enriquece las luchas enriquece la memoria enriquece la colectividad y es un sentido de tramar otra vez lo que nos han desmarañado como sociedad entonces yo si creo en que más bien y esto es un un mega es como el principal el botón de muestra de la presidencia ¿por qué? porque es un proyecto pero si nos vamos aquí a la vuelta en esta colonia han devastado esta colonia con toda la gentrificación y todo el impulso de destrozar esta ciudad y hacerla una mercancía y de generar un despojo de arrumbar a quien no pueda pagar por estar aquí entonces yo yo creo que los despojos están en todos lados más bien lo que hace falta es organizarnos para utilizar estas herramientas en defensa del territorio porque no es que uno sea alguien especial para ir a todos lados y generar trabajo de este tipo sino más bien articularse como bien decía Bianca en red y hacer esto de la mejor manera ¿no? o sea es mejor defender tu casa aquí mismo nos están dejando sin casa en la ciudad entonces los megaproyectos están en todos lados el capital se ha metido hasta el tuétano entonces yo creo que más bien esa es la manera en que tenemos que organizarnos para vivir dignamente y obligar a esta justicia que está ahí parada en el gobierno a que haga su trabajo sin mercantilizar nuestras vidas así de fácil y pues no sé si responde tu pregunta compañero pero pues ahí va muchas gracias muy bien bueno pues yo creo que damos por concluido solamente si ustedes quieran decir algo finalmente y demás y pues como ya y cerrando ¿no? El pequeño comercial nunca falta bueno pues el documental está en línea en YouTube y se llama Polinizadores con una X en lugar de la E al final punto resistencia en la península de Yucatán ahí lo encuentran en YouTube lo pueden hacer circular por favor la idea ojalá se puedan volver ustedes todos y todas polinizadores este documental no tiene como una distribuidora y todas esas cosas entonces es muy importante va a seguir viviendo ¿no? por ustedes entonces si lo pueden quieren seguir distingiéndolo no olviden tanto que está con subtítulos en maya yucateco castellano italiano francés e inglés así que bueno ahí también para que llegue a otros lugares y tenemos una página Facebook en la cual justamente damos las últimas noticias pero también en referente a la actualidad en la península o a otros documentales afines que están proyectando entonces bueno ahí es un poco nuestro canal y lo mismo polinizadores punto resistencia partícula de Catán y pues esto muchísimas gracias a Nora y muchísimas gracias a ti y a Gabriela por estar con nosotras y nosotras escucharnos pues me sumo a los agradecimientos al espacio al Mora siempre abierto a Lice a Gabriela por compartirnos su experiencia por presentarnos estas cosas tan interesantes y pues sí a polinizar la resistencia el espacio que nos invitan pues está libre para proyectarse y pues ahí seguir dando haciendo ruido y tallereando muchas gracias bueno pues muchas gracias de verdad sinceramente gracias